Buenas tardes, recta final del Mi Santa Cruz. Hoy las candidatas pasaron la prueba de fuego ante el jurado. Las aspirantes a la corona cruceña indican sentirse preparadas, esperando con ansias la entrevista con el jurado calificador rumbo al Mi Santa Cruz. Así es, de hecho soy la primera, un poquito nerviosa, pero bueno, ya estoy preparada. Hay un poquito de nervios por ahí, emociones encontradas, pero contentísimas, felices. No, estamos 17 candidatas aquí a la espera de los jurados y bueno, que nos vaya muy bien a todas. Sí, ya estoy muy ansiosa de tener la entrevista con el jurado y a ver, espero que nos vaya súper bien. También contar un poco de la experiencia de cada uno porque creo yo que todas tenemos un sueño. Además, mencionan que fueron días de preparación para poder llegar a la noche final, donde se conocerán a las nuevas representantes del Mi Santa Cruz. Muy ansiosa, muy feliz de esperar esta noche y bueno, súper preparadas para dar lo mejor. Sí, es un proceso largo, requiere mucha disciplina, mucho trabajo, así que estoy muy ansiosa porque ya llegue la noche final. Pedirle el apoyo a todo nuestro público en general, a toda nuestra querida Bolivia Santa Cruz, que nos apoye con un corazoncito, con mensaje de apoyo, con mensaje de amor, que es lo que nos anima un poco más.